Rompiendo la semana con el famoso Flaming B52, prácticamente un clásico de los shots, solo que esta versión la vamos a flamear. Vamos para allá. Vamos por un licor de café, Calúa, y si no consigues puedes mezclar con sirope de café y un poquito de ron, que va a quedar muy bien mis amigos. Voy por el Baileys Irish Cream y por último un Contro. En la receta oficial utilizan el Grand Marnier, pero sirve cualquier licor de naranja mis amigos, así que vayan con fe. Vamos por tres shots bonitos y empezamos. Le colocamos un tercio del licor de Calúa o un licor de café que tengas. Después vamos por el Baileys y con la ayuda de una cuchara larga vamos a minimizar el impacto del licor cayendo. Colocamos un tercio del Baileys. Y finalizamos con Control, un tercio, con la ayuda también de la cuchara larga. Y ahora para colocarle fuego, normalmente se utiliza un ron con bastantes grados, pero como es difícil de encontrar, vamos a utilizar Absenta, que va a quedar muy bien mis amigos. Solo le vamos a colocar un poquito por encima del control. ¿Pueden ver esa línea delgada verde por encima? Y ahí está, solo falta el fuego. Y ahí está mis amigos, Flaming B-52, o como le dicen, Shot B-52. El bartender que lo creó tenía como costumbre ponerle nombres de bandas a sus creaciones preferidas. En este caso, B-52. Esa es la banda que suena atrás de fondo. O no, que ya la has escuchado. B-52. Un shot sensacional mis amigos. Vale la pena probarlo. Bueno chicos, háganla, sáquenlo en una foto, etiqueten arroa drinqueros AL con el nombre del drink B-52 que lo compartimos en nuestras historias. Y cuidado con el fuego, cuando lo apagues, espera un rato, ya que muchos se han quemado la boca. Somos Drinkeros. Beber con moderación. ¡Suscríbete al canal!